Con el estilo y sabor, toda la razón, todo éxito en un solo mecanismo, con fuerza, con esperanza, con entusiasmo, chupacarol, carnavalazomín, número 26. Dale, eh, dale. Cierco, Cierco, DJ Master Me, Master Me, de los creadores de la onda, 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 se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. ¡Ven, ven, ven! Perdón, perdón. ¡Ven, ven, ven! Saltando, 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 tienes, tienes, tienes que bailar este cumbia. Saltando, 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 tienes que bailar este ritmo. Levantando las manos, de aquí pa' ya, de aquí pa' ya. Todo el mundo cantando, de aquí pa' ya. Levantando las manos, de aquí pa' ya, de aquí pa' ya. Todo el mundo cantando, de aquí pa' ya. Oh, 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 con ternura tienes que gozar Oh, 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 y aquí, vayá, y aquí, vayá Oh, 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 oh Come on, baby ¡Saltando! 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 ¡Salt Vamos tomando, 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 tomando Vasos de cerveza vamos tomando Cuando esa chica pasa por mi lado Vasos de cerveza vamos tomando Cuando esa chica pasa por mi lado En la pista la vi bailar, todo el mundo la miraba, todo el mundo la deseaba Tan sexual ella coqueteaba, su mirada ella conquistaba Esa mujer, esa mujer, a todo el mundo hizo enloquecer Esa mujer, esa mujer, sin darme cuenta se robó mi querer Esa mujer, esa mujer, a todo el mundo hizo enloquecer Esa mujer, esa mujer, sin darme cuenta se robó mi querer Salano Aquí está, aquí está Pierre Cox, DJ, Master Mix, Mix, Mix Los grandes éxitos continúan en esta saga Esto no para Carnavalazo Mix Para olvidar Para olvidar Una copita más, amigo, tan solo una copita más Como para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Me engañó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ellas sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo las sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ellas sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo las sigo amando, amando Les quiero contar, amigos, les quiero contar Amigos, les quiero contar que esa mujer me ha pagado mal Amigos, les quiero contar que esa mujer me ha pagado mal Amigos, les quiero contar que esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Quítate, a moverse, a moverse Quítate, 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 eres como una muñequita Quítate, quítate, eres como una muñequita Y esto va para todas las muchachitas mentirosas De tu grupo que te quiere y te ama Alegría se llama Eres bonita pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento y se te quiere Ay, mentirosa, no me engañes Eres bonita pero coqueta Como quisiera que seas mía Cada momento y se te quiere Ay, mentirosa, no me engañes Miénteme, miénteme, muchachita mentirosa Y es miénteme, miénteme, necesito tu amor Miénteme, miénteme, muchachita regalona Miénteme, 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 necesito tu amor Vamos arriba a todas las muchachitas mentirosas Esa, moviendo esa cintura Moviendo esas caderas Y vamos todos con las palmas arriba Porque sigue la cumbia Y sigue la fiesta Porque es hasta que amanezca Y desde la tierra de los molinos La música y la amistad Te canta Alegría Estoy llorando en mi habitación Todos se dobla mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un portista blanco y él se amarilló Por el parque los vio pasar Si tú lo besas me vas a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar mi ensueño con polvos pica pica Super ladrón, ladrón, devuélveme a mi chica Ladrón, no te retorcerás de ese polvo pica pica Super ladrón, ladrón, devuélveme a mi chica Ladrón, no te retorcerás de ese polvo pica pica Ladrón, 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 pica pica Ladrón, 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 desde el polvo pica pica Ladrón, pica pica, ladrón Solo éxitos en un solo meganís Esto no para, no te olvides, este sí está Carnavalazo, número 26 Yo soy cumbia, va para todo el chile Para que la vayan y la gocen Más ahora La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Yo un sapito y otro sapito Yo un sapito y otro no más Yo un sapito y otro sapito Y otro sapito y otro sapito y otro sapito Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Brincale pa' arriba, brincale pa' acá Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Brincale pa' arriba, brincale pa' acá Un paso pa' delante y otro pa' atrás 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 ¡Suscríbete!